Muchas gracias, Alexi. Efectivamente, mi nombre es Carmen de Toro de Gómez y pertenezco al Instituto de la Memoria Histórica Cobana hace unos años porque creo que este es un esfuerzo muy, muy importante. Nuestro querido presidente, Pedro Corzo, me pidió que estuviera aquí esta noche. Él es institutible, no se puede comparar, pero bueno, todos tenemos que poner nuestro granito, ¿no? Por lo menos es más bonita que tú. Sí. Quiero darle las gracias una vez más a este instituto, a la Casa Bacardí y al Instituto de los Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, a Susel, que está trabajando tarde esta noche por nosotros, a Jaime Sushlick y su presidente. Sin ellos, sin esta oportunidad de tener este gran salón, no pudiéramos ofrecerles estas conferencias tan valiosas, ¿no? Los panelistas que harán esta palabra esta noche, que usarán una sola palabra esta noche, Patricia Poleo de Venezuela, Sergio Boffelli de Nicaragua, Emilio Palacio de Ecuador y Manuel Vázquez, portal de Cuba, no son simples oradores, como les ha dicho Alexis. Son personas que dominan el tema, son ilustres, famosos periodistas que han protagonizado importantes batallas intelectuales y han defendido la libertad de prensa y han tenido que pagar un alto precio por ello. Para nosotros es realmente un gran honor. Y ahora les pido dos minuticos para algo ajeno a esto. Un perseguido político cubano se escondió en una iglesia y el cura lo protegió. El joven fue fusilado y el cura condenado a 15 años de trabajo forzado en la prisión de Isla de Pino. Allí dio misas y cumplió su misión pastoral pese a las amenazas, el chantaje y las palizas cotidianas de los esbirros comunistas. Uno de esos días que asesinaron avionetazos a otro preso, a Julio, el chino Tang, le hicieron llegar al sacerdote el plato de aluminio donde el chino comía. Un plato que estaba viejo, abollado y cuyo fondo estaba manchado de la sangre de Julio Tang cuando fue asesinado. En ese plato comenzó a consagrar las hostias de las misas prohibidas. Yo soy dos cosas, decía con orgullo. Soy cura y soy preso político. El día 10 de septiembre, hace poquitos días, el cura abandonó la tierra para encontrarse con Julio Tang. El queridísimo hermano del alma de tantos presos políticos cubanos, el capellán de los inderechos, el cura franciscano, Fray Miguel Ángel Loredo. Les pido que hagamos un minuto de silencio en su honor. Muchísimas gracias. Alexi, comienza.